Por el ruido de la cinta Por eso lo descubrieron Estaban empaquetados En el aguaje del cerro Ni tiempo hubo de correr Cuando les cayó el gobierno Mi respeto señores No intenten en disparar Ni tampoco en escapar Quien es el jefe de todos Se me acerca para acá Voy a hacerle una pregunta Contesté con la verdad Desde cuando te dedicas A la gente envenenar La cosechas o la compras Te enriqueciste por ahí Son tuyas todas las armas Le pregunto el oficial Todo lo que está aquí es mío Y no culpe a los demás No enveneno mexicanos Con gringos voy a tratar Pero si algunos la gustan Yo no lo puedo evitar Pero al fin hay que arreglarnos Y quedar con amistad Solo no endereza el mundo No le ayuda a los demás Si me lleva el licenciado Con el juez se va a arreglar Yo no supe en qué quedaron Porque no escuché el final Pero fuimos a la cárcel Un amigo a visitar Y me dijo un celador Ese hombre aquí no está Andando en la sierra Sembrando de vuelta No agarre el rollo Ese gente de la sierra compa Échale viejón Échale semilla